¿Sabes qué es esto? ¿Qué es una taser? ¿Vas a tasearme por beber un refresco? Es un rastreador de uso personal. Muy bien. Instalo estos aparatos en mi flota de vehículos, incluida la furgoneta de mi hijo Andy. Dime, ¿por qué coño está yendo mi hijo tanto a tu casa? Eso háblalo con él. Estoy hablando contigo. Ahora. No sé qué quieres que diga, Ben. ¿Sería posible no hacer esto aquí? Solo te hago esta advertencia, Swan. Como me entere de que mi hijo vuelve a acercarse a ti o a tu puñetera casa, no llamaré a la policía. Iré allí yo mismo.